En el video de hoy haré una cesta rodante de paneles tejidos, porque mis trabajos innombrables valen la pena. Primera parte, ensamblaje y paneles de madera. Mi esposa Nicole pocas veces me pide que construya algo, y cuando lo hace me gusta hacerlo lo antes posible. Ella me pidió una cesta que tuviera más capacidad que la que tenemos ahora. Parece que tenemos demasiada ropa, especialmente con un niño y ahora con uno en camino las cosas se pondrán peor. Tiene una cesta de doble capacidad y que puede empujar desde el baño hasta la lavandería. Que tenga buena ventilación y por supuesto que también se vea bien. Y esto es lo que se me ocurrió, déjame hacerte un tour. La cesta puede girar pues tiene cuatro ruedas en la parte inferior. Los paneles constan de esta estructura tejida con tiras de 8 pulgadas de espesor. Además cuenta con piezas verticales que se tejen una con otra. Todo es de nogal sólido, la parte frontal tiene el patrón tejido al igual que los lados. El panel trasero solo es un simple panel de madera contrachapada. La parte superior es articulada y usé las bisagras de torsión rocles para eso. Son bonitas y se mantienen elevadas. Es muy amigable con los niños y seguro por dentro. Adentro tiene dos bolsas que se sujetan con broches a presión. Por lo general no quitaremos estas bolsas, pero hay suficientes broches para garantizar que sea seguro. En caso haya mucha ropa sucia, puedes sacar la ropa sucia o puedes desabrocharla. Usar un pequeño seguro y llevar la bolsa a donde la necesites. De cualquier manera funcionará bastante bien. Aunque tengo el producto terminado aquí y obviamente todo salió bien, cuando lo empecé no estaba 100% seguro del resultado. Nunca he hecho este patrón tejido. No sabía si manejaría bien la madera o si iba a poder armarlo. No fue nada sencillo aunque salió bien. Pero debido a esa incógnita hice las cosas lo más sencillas posibles en las tareas de ensamblaje que sé cómo hacer. Usé dominó para poder hacer el ensamblaje. Podría sustituir los tarugos y usar cajas y espigas tradicionales. La banca para exteriores del proyecto anterior que hicimos analiza todos los detalles que necesitaría saber para reemplazar estos dominós con cajas y espigas. Al hacer eso ya no tenía de qué preocuparme y podía concentrarme en todos los aspectos desconocidos. Así que este proyecto me permitió experimentar un poco y ahorrar tiempo. Es momento de construirlo, pero solo una palabra de advertencia. Esta tiene ruedas pero recuerda, no es un juguete. No vayas por ahí con él de un lado a otro. No anime a los niños a entrar ni pasear dentro de ella. No es una buena idea, no lo hagan amigos. Esto es muy divertido. Es bastante divertido. Vamos, tú puedes empujarlo. ¿Ves esta increíble pila de recortes de nogal? Esos vinieron de mi reciente proyecto. Una mecedora esculpida que hicimos en el gremio. Es la pila perfecta de material para robar y usar en este proyecto. Tuve que reducir mucho el material de 8 cuartos de pulgada para hacer piezas del armazón de cuat. Puedes pensar que es un desperdicio, pero nada lo es más que una tabla sin usar en mi taller. Las patas de esta pieza miden una pulgada y tres cuartos de grosor, por ello este retazo de ocho cuartos es perfecto. Todo se corta a medida en la sierra de corte usando un bloque de tope para cortes repetitivos. El divisor central se corta a medida después de hacer un ensamblaje en seco, así que deja eso de lado por ahora. Usaré el dominó Festool para las uniones principales. El dominó viene en dos tamaños, 500 y 700. Usaré el 508 más pequeño y por 50. Llegará bien con espigas de 8 por 50 milímetros. Los rieles inferiores anchos llevarán dos espigas y los rieles superiores estrechos solo una. Las líneas de referencia simples me dan toda la información que necesito. Desde allí solo apuntar y disparar. Aquí puedes ver 60 cortes de cajas hechas en solo 10 minutos. Prefiero pegar las espigas en los rieles con anticipación para facilitar las cosas más tarde. Es hora de ensamblar en seco. Con el marco básico hecho puedo enfocarme en algunos buenos detalles que hacen que esta pieza sea única. Uno de ellos tiene que ver con el divisor central, que va a dividir todo en dos compartimientos. Podría fijar esto a los rieles delanteros y traseros usando los dominós, pero quiero hacer algo un poco más divertido. Esta será una unión visible, así que podría ser genial hacer una cola de milano deslizante. Que si nunca has visto uno de esos antes, todo lo que realmente se necesita es una broca rebajadora junto con la mesa rebajadora. Pero primero haré las mediciones de esta pieza. Seque la cola de milano en función de la broca y en el tamaño con el que estoy trabajando tendrá media pulgada cada pieza. Por eso debo cortar la pieza central en este punto, así como la distancia entre los rieles delanteros y traseros y luego agregar una pulgada. Aunque esta pieza irá en el centro, saca las medidas de los extremos del armazón. Ya que aquí puede haber algo de movimiento y la madera se puede arquear. Tomaré las medidas aquí mismo y haré el corte. No te olvides de añadir una pulgada. Los rieles delanteros y traseros de la cesta recibirán la ranura de cola de milano. Así que simplemente marco el punto central en ambas tablas. En la sierra de mesa hago una sola pasada por el centro de los rieles. Eso reducirá la cantidad de material que la broca de la rebajadora tiene que eliminar. En la mesa rebajadora fijo una valla al calibrador de ingletes usando cinta adhesiva doble. Con una broca exactamente a media pulgada de altura, hago un corte a través de la valla de sacrificio. Esto es realmente la salsa secreta para este proceso, porque nos da información vital sobre la ubicación y el camino de la broca. Marcando el punto central del recorte, tengo una línea de índice perfecta para alinear las líneas centrales de los rieles. Como hay un montón de fuerzas en juego aquí, es esencial que fijemos la pieza al calibrador de ingletes antes de hacer el corte. Nuestras abrazaderas serán de gran ayuda. El segundo riel está cortado de la misma manera. Para el divisor central usaré la misma broca a la misma altura. Solo que ahora usaré la valla y un tablero de apoyo que me permitirá correr la pieza verticalmente. La única manera que sé para que salga perfecto es hacer primero una prueba. Después de varios cortes de prueba y movimientos de la valla, puedo correr con seguridad mi divisor central. El tablero de refuerzo cumple dos funciones muy importantes. Mantiene la pieza equilibrada para que el corte no sea muy incómodo. También respalda las fibras de la madera evitando que se desgarren. Ten en cuenta que si el ajuste es apretado será casi imposible ensamblarlo cuando se agregue el pegamento y las fibras se hinchen. Así que ajusta lo necesario. Ahora las cosas se pondrán muy interesantes porque no estoy muy seguro cómo van a resultar estos paneles tejidos. Habrá uno aquí adelante y uno a cada lado. La parte de atrás será un panel plano. No hay necesidad de un patrón de tejido allí. Tengo esta idea en mi cabeza. Creo que va a funcionar, pero no estoy seguro. Verás cómo lo construyo y hago los ajustes necesarios. Pero esto de aquí es la base en sí. Vamos a tener cuatro piezas verticales que serán de un cuarto de pulgada de ancho. Irán en las mortajas y en los rieles superiores e inferiores. Es como la columna vertebral. Esa es la verdadera fuerza detrás del panel. Lo tejeré en piezas de 8 pulgadas de ancho que entrarán y saldrán de esas piezas verticales. Por ello haré una ranura a los lados de las patas, en esta parte de aquí. Esas piezas pueden terminar y entrar en esa ranura. Esa es una de las cosas por las que estoy más estresado. No sé bien cómo quedará. Tengo que cortar mortajas y piezas verticales. Algunas tiras a un octavo de pulgada. También tengo que cortar la ranura dentro de las patas. El centro de los rieles corresponde al centro de las ranuras de las patas. Por ello las marcaré en la parte superior de cada pata. Y mientras aún están ensambladas, marca las ubicaciones de los rieles superiores e inferiores de cada pata. Esta es una ranura detenida, por ello marco los puntos de inicio y fin de la broca recta de 3 dieciséis avos, justo en la misma mesa rebajadora. Dejo caer cuidadosamente la pieza de trabajo sobre la broca, teniendo cuidado de alinear la línea de la pata con la de la mesa. Le doy forma a la ranura hasta que la otra línea coincida con la de la mesa y levanto con cuidado la pieza de trabajo fuera de la broca. Las patas traseras solo llevan una ranura y las delanteras dos. Recuerden que el panel trasero será de madera contrachapada de un cuarto de pulgada. Cortaré esta ranura mientras estoy en la mesa rebajadora, pues el proceso es bastante similar. Usaré una broca de un cuarto de pulgada hecha específicamente para madera contrachapada de menor tamaño. No solo las patas traseras llevan ranuras. Los rieles traseros superiores e inferiores también necesitan una ranura para el respaldo de madera contrachapada. Puedes usar la mesa rebajadora o considerar hacer dos pasadas en la sierra de mesa. No hablé mucho de la tapa, pero las ranuras son muy similares a los del panel trasero, así que también podemos cortarlas ahora. Ten en cuenta que los rieles largos tienen dos puntos de inicio y de fin debido a ese divisor central. Con otro montaje en seco puedo tomar las medidas para los paneles. No te olvides de añadir la cantidad adecuada para tener en cuenta la profundidad de las ranuras. Tengo mucho material en esta lámina de madera contrachapada de cuatro por ocho de un cuarto de pulgada para el panel trasero y los dos paneles superiores. Hago cortes en la sierra de mesa y luego uso una sierra circular para cortar a la longitud final. Es hora de una prueba de ajuste. La tapa se ve perfecta. El panel trasero quedó bien. Se ve bastante bien. Todo el montaje está al revés ahora porque tengo que hablarles sobre el panel inferior. Básicamente voy a tomar la medida exacta ya que se cortarán algunas ranuras en estos rieles. Y estos se colocarán en los rieles. Haré muescas en las esquinas para rodear las patas. Lo realmente importante son las ruedas. Si vas a tener una cesta rodante necesitas tener el panel inferior lo suficientemente alto para permitir que esta rueda se siente. Asegúrate de que esto no roce con el suelo. O si cambias de una superficie dura a una superficie de alfombra blanda debe haber suficiente espacio. Por ello creo que media pulgada está bien. Así que con una rueda de 2 pulgadas y media, la altura total es de 2 pulgadas y media, voy a colocar mi panel inferior a 2 pulgadas. Y eso me va a dar media pulgada de rueda expuesta. Lo cual me permitirá atravesar varios terrenos diferentes en la casa. El panel de media pulgada de abedul báltico se corta a medida con una sierra circular. Las esquinas están marcadas con una muesca en la sierra de cinta. Uso la sierra circular en la sierra de mesa para cortar las ranuras de los rieles inferiores. Al igual que cuñas especiales para conseguir la dimensión exacta que necesito. Notarás que este corte va a una de las espigas. Eso está bien. Será lo suficientemente fuerte para el trabajo. Con la prueba de ajuste que salió bien, finalmente puedo pasar a los elementos. Necesito cortar las cajas de los componentes verticales a un cuarto de pulgada de grosor. Estoy usando la mortaja de cincel hueco ya que hace mortajas perfectas de terminación cuadrada. Normalmente hago mis mortajas con la rebajadora. Pero puedes ver lo útil que puede ser esta herramienta. Ya que talabra un agujero mientras lo cincela para tener una forma cuadrada. Como la madera a veces puede empujar el cincel. Lo llevo al final de la mortaja y luego lo dejo caer directamente en la línea del lápiz. El hecho que haya madera en todos los lados del cincel ayuda a asegurar que se llegue directamente hacia abajo. Así puedo limpiar el material que queda. Los rieles laterales llevan dos mortajas y los rieles frontales cuatro. La mortajadora puede dejar un exceso de material en la parte inferior de la mortaja y eso se quita fácilmente con un cincel. Los listones verticales se cortan a un cuarto de pulgada de grosor, pero uso la lijadora de tambor para marcarlo. Ahora que tengo cortadas las mortajas es fácil dimensionar estas piezas a la perfección. Para los listones horizontales voy a fresar ocho cuartos de la madera exactamente una pulgada y tres cuartos de grosor. Mantén estas piezas de gran tamaño y longitud ya que las cortaremos a la dimensión final más tarde. En la sierra de cinta empiezo a cortar las tablas para crear tiras de ocho pulgadas de grosor. Después de cada corte hago un ligero pase de limpieza en la ensambladora y luego vuelvo a cortar. Necesito once tiras largas para el frente y veintidós tiras cortas para los lados. Para el espesor final necesito un octavo de pulgada. Pero si se hacen más delgadas será más fácil tejer estas piezas para el panel. Antes de hacer un montaje de prueba usando las tiras hay que cortarlas a la longitud final. Es bastante fácil de hacerlo, solo hay que tomar uno de los rieles, poner las piezas verticales en su lugar y empezar a tejer. Tendré un cuarto de pulgada extra en cada lado. Eso debería acercarte bastante a la longitud final. Ahora viene la parte más complicada. Veamos si puedo hacer que esta cosa se una en un panel. Estoy seguro que hay formas diferentes de hacer el ensamblaje, pero era el método que me parece más lógico. Deseame suerte con esto. Empezaré haciendo un montaje en seco con ambos rieles y patas. Para dar soporte extra sujeto una pata a la mesa de montaje y quito la otra pata. La única razón por la que sujeté la segunda pata fue para que todo estuviera bien alineado. Desde el lado abierto empiezo a tejer las tiras de 8 pulgadas. Es un poco incómodo al principio, pero rápidamente le coges el truco. Me di cuenta que al balancear la pieza hacia adelante y hacia atrás facilita la maniobra en la ranura. Ahora quiero un poco de espacio entre cada pieza y una pegatina de Wood Whisperer parece funcionar bien. La segunda tira va de la misma manera teniendo cuidado de alternar el patrón de ir por arriba y abajo. Como puedes ver, esto es muy repetitivo. Así que din, 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 la última puede ser un poco difícil. Así que tendrás que desenganchar el panel para asegurarte de que está capturado en la ranura. Está bien, eso fue bastante tranquilo hasta ahora. Todavía tenemos el desafío de poner esta otra pata aquí. Ahora las espigas se alinearán bien, pero ¿qué hay de la ranura que sostiene estas piezas? Mira, aquí hay uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo. Entonces, ¿cómo hacemos que todos esos se alineen en la ranura mientras colocamos la pata en su lugar? Lo único que estaba pensando es que se podría usar las abrazaderas. Si coloco uno en cada lado podría ser un sándwich estos dos juntos. Así están todos alineados en su mayoría y deberían deslizarse en esa ranura. Espero que suceda así en teoría. Veamos si puedo hacer que funcione. Una abrazadera mantiene las varas en su lugar y permite que las tiras se ajusten. Ahora coloco una abrazadera desde arriba y otra desde abajo. Estas mantendrán las varas en su lugar, permitiéndome quitar la abrazadera rápida del medio y que así la pata caiga en su lugar al juntarse. A medida que estos se juntan se empieza a ver la razón de ese pequeño agujero entre cada una de las piezas. Si no estuviera ahí, inevitablemente esas piezas se sentarían una encima de la otra y al aplicarle presión probablemente termine rompiéndolos. Solo asegúrate de tener la distancia que necesitas para cada uno de estos. Una vez que retires las abrazaderas puedes colocar la pata en su lugar. Cuando me acerco más, me doy cuenta que está un poco desajustado en el medio. Por ello pondré una abrazadera aquí, una que no podría poner hasta que la pata ya esté en este lugar. Eso debería servir. Y como ves, aquí lo tenemos listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!